Y no olvide nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia, y no me saqué el anillo, ni el cielo la cruz del sur. Ya comenzamos con Somos Oriente. Auspicia este programa. Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. En las últimas semanas de mayo, como ya les comenté antes del ascuicio, hubo varias actividades en Oriente, y una que se concreta todos los años desde hace décadas, y que tiene un significado especial, como es la celebración del 25 de mayo. Con todo lo que esa fecha significa para la patria, como siempre, en las escuelas se vive de otra forma, para directivos, docentes, alumnos, y por supuesto, para sus padres. En este 25 de mayo, que hoy recordamos, vamos a descubrir a aquellas personas de la época colonial, su forma de ser, sus creencias y sus costumbres. Recordamos juntos este acto y revivamos los hechos que a partir de ese momento, nos iniciaron en el camino de la libertad. Aplaudamos a nuestra bandera de ceremonia, portada por la alumna Guzmán Mélanie, y escoltada por primera esconda, Danuncio Camila, segunda esconda, Esperanza Daniela. Y a la bandera de ceremonia, portada por la alumna, Coloma Daría, y escoltada por Adrián Miteo y Valentina Darío. Nuestro himno habla en sus versos de cadenas que se rompen y de libertad. Cantemos sus estrofas con un mismo sentimiento, el amor a nuestra querida Argentina. Gracias. 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 La hazaña que llevaron a cabo por la sola fuerza de sus ideas, de su voluntad, de su determinación en esa pequeña aleda que era entonces Buenos Aires, asiento de autoridades del último virreinato fundado por el Imperio Español. En mayo, el pueblo quiso saber de qué se traza, marcando un rasgo diferencial de su carácter. Hoy conmemoramos la presencia del pueblo en la Plaza Mayor. Reclamamos sus derechos a la información, a ser escuchados, a la participación en la construcción de su propio destino En suma, a la libertad Ser argentinos es reconocernos herederos de aquellos hombres que lucharon por sus ideales Que sortearon todas las dificultades que se condenaron hace casi dos siglos En el 25 de mayo de 1810, para tomar el futuro en sus manos Recordemos que es decir, volvamos a sentir en el corazón aquellos hombres de claras ideas Y de férreo te somos patrio, nosotros somos un legado Seamos constructores de la patria grande Que soñaron aquellos que sentaron las bases para hacer de este suelo un territorio libre y soberano Seamos dignos de su ejemplo, para engrandecer la patria Basta con hacer con responsabilidad las pequeñas cosas de todos los días Vale la pena entonces que todos luchemos para que cada mañana Brille sobre el suelo en que nuestros hijos crecerán Un sol de justicia, de paz, de trabajo y de dignidad Solo así podremos vivir en paz y disfrutar de nuestra libertad No fue sencillo construirla Defendámosla y cuidémosla de verdad Comenzamos con el acto recreativo El 25 de mayo de 1810 La gente tuvo un gran motivo para reunirse y festejar En la Plaza Mayor, frente a Cabildo El grito de somos libres hizo vibrar de emoción a todos los corazones Los alumnos de primero y segundo año representarán la obra La Plaza de la Victoria Cuyos temas fueron trabajados en unidad pedagógica y danzas Durante los días previos a la fecha El día 25 de mayo de 1810 Hacía mucho frío Y llovía tanto que las calles estaban llenas de barro El cabildo se reunió temprano para resolver quién iba a gobernar La gente a la Plaza de la Victoria decía El pueblo quiere saber de qué se trata Domingo Fred y Antonio Beruti Dos criollos revoltosos repartían cintas celestes y lajas Queremos saber de qué se trata ¿Qué está pasando? Estos son los nuevos colores de la patria Estos son los nuevos colores de la patria Estos son los nuevos colores de la patria ¿Qué está pasando? Estos son los otros colores de la patria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al Virrey Don Baltazar Hidalgo de Cisneros que estaba en el Fuerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Viva la patria! 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 Bueno, buenas tardes. ¡Viva la patria! 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 en la panza de la mamá y posteriormente cuando yo hablo de concepción y de significado vale para también lo que tiene que ver con la adopción es un interrogante que está ahí por el cual yo voy a tener que dar respuesta yo no, ni la municipalidad ni la obra de desarrollo social ni el boliche no, papá mamá y demás miembros de la familia ¿cuándo? hasta que no lo deje librado a la muerte física y simbólica eso es así un chico está esperando nuestras respuestas que a veces no las tenemos y no está mal decirle a un chico esto hoy no te lo puedo responder espera lo que pasa que claro, la tecnología es tiki ya, y si algo tarda tres segundos en aparecer como tardar el cajero no queremos estar más entonces, tenemos una velocidad que más vale que el chico va a tener la velocidad que tiene y la demanda que tiene pero yo padre soy el que le tengo que poner los tiempos y también yo padre soy el que lo tengo que frustrar en esto no hay que tener miedo lo que pasa es que se ha caído lo que digo yo a veces pero no, porque se habla de gobiernos populistas hay una forma de paternidad y paternidad populista donde tenemos miedo y acá viene ¿dónde está? acá viene el tema de los límites tenemos a veces un miedo a poner límites por miedo a no ser el padre copado la tía copada y entonces terminamos siendo padres populistas entonces, cuando un padre es populista cuando un padre se corre en esta cuestión padre o madre digo padre en general porque si no estoy como la señora todos y todas y se me hace muy larga la charla pero padre ya sabemos que globa padre sin antes cuando nosotros no ponemos ese límite pero yo recién les dije el mapa ese lugar por donde transitar el día de mañana se lo pone la justicia entonces cuando yo me corro viene otro a ocupar el lugar o no es así si ustedes faltan en su trabajo un día todos tres en algún momento ver un reemplazo si se van pondrán a otro no hablemos de muerte pero a ver es así entonces en la familia si me corro está Tinelli está la televisión hay otros y ni hablar en las redes sociales estos amigos virtuales que no conozco la cara y donde cuantos más me gusta y más amigos tengo más popular soy fíjense este mandato por ser popular entonces las nenas empiezan 5 años reggaetón para los 11 años ya tienen un doctorado en reggaetón se pintan los naves se sacan las fotos a los 12 de educación sexual no se habló que cuando digo educación sexual tiene que ver en enseñarle cómo voy a cuidar mi cuerpo no hay método anticonceptivo eso va a venir después si yo enseño a cuidar cómo preservar este cuerpo mío lo otro viene por añadir una entonces un hijo es alguien al que yo voy a tener que dar un significado una respuesta y donde tampoco viene a cumplir algo que yo tengo pendiente no me come no me estudia no me trabaja y no me o ese me es la pronomacia ese cordón que nunca se corta y que para que ese cordón se corte tiene que ser necesaria la presencia del padre pongo a patito feo sobre el tapete y floricienta porque patito feo bueno batió récords y en esa serie estaba el fenómeno de divinas y populares y no nos damos cuenta y no nos damos cuenta hoy la generación que creció con patito feo es la que después se agarra la salida de la escuela y desfigura a la chica por linda ¿no? entonces cuando yo digo los encarnamos los imitamos ni los cuestionamos si van permeando y los van condicionando tiene que ver con esto bueno pero divinas y populares en el año que se daba patito feo yo estaba haciendo mi investigación sobre bullying y las nenas lloraban porque si no tenían tan ropa no podían ser de las divinas o si las populares y bueno nada es casual siempre decimos para que un problema surja hay una trama que lo va condicionando y en este entramado los medios no son poca cosa con lo cual hoy en pleno siglo XXI tenemos un chico frente a una pantalla o un monitor y fíjense toda la serie de dispositivos con los que interactúan la play el celular la computadora la tele y hablamos de que ellos son nativos digitales ellos nacieron con esto nosotros esto lo tenemos que incorporar si yo les digo teléfono de disco saben de lo que hablo tric y ya está y el candado de teléfono ni hablar ¿no? si no se podría hablar hoy uno a un chico le dice un teléfono de disco y no sabe lo que es y si a nosotros cuando usábamos el teléfono de disco hubieran mostrado eso para nosotros eso hubiera sido ciencia ficción era impensado es decir voy con un teléfono a Jujuy y puedo llamar a alguien en Tierra del Fuego era impensado los chicos hoy se manejan con esto con una naturalidad porque lo tienen es como para nosotros el teléfono de disco y seguimos no con los modelos porque pongo a casi ángeles y a la cajita feliz porque siempre a McDonald's se lo cuestiona por la comida chatarra y en la foto anterior ahí tenemos un chico atiborrado de chatarra informática ¿no? porque tiki 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 todo el día con el dedo la obesidad que eso genera porque cuando uno dice bueno cuáles son las problemáticas del día de hoy y los problemas de salud a largo plazo tienen que ver con niveles de colesterol de sedentarismo que no empiezan a los 50 años mi abuela de 96 que no tiene colesterol claro ya no estaba sentada con el celular tiene que ver con todo este tipo de cosas y Matito no se puede ser padre hasta los 11 años quiero imaginar no he sido madre pero que debe ser una de las funciones más lindas que puede dar la vida y que tiene retroceso porque cuando uno dice ¿no? el cementerio de elefantes los elefantes que iban a morir a un lugar y ahí se encontraban todos sus huesos yo digo el cementerio de elefantes son los periátricos nuestros hijos quedan ahí abandonados cuando yo lo personal y permítanme compartir esto veo ¿por qué soy así con mi abuela? es esta cosa que se invierte ¿no? quienes me dieron después en algún momento van a necesitar de mí y yo creo que ahí es donde se cierra este círculo sin fin que por ahí lo hemos visto en el Rey León entonces no tengan miedo de poner los límites con afecto con convicción porque el día de mañana cuando les tiembra el pulso el que les va a ayudar a llevar la cuchara a la boca con convicción va a ser su hijo o su letra así que por mi parte muchas gracias ante la sospecha de un caso autóctono en la región por jantavirus desde la dirección de salud municipal se recomienda eliminar todo tipo de objetos que puedan servir de sitio para anidar roedores antes de ingresar a galpones o lugares frecuentados por roedores ventilar los mismos moje las superficies donde puede haber orina excremento o nidos de roedores con agua con lavandina al 10% y deje actuar 30 minutos luego ventile para limpieza de los mismos use guantes de goma botas barbijo o pañuelo al finalizar realice una higiene cuidadosa de sus manos y cambie su ropa use guantes cada vez que deba manipular algún elemento contaminado con orina y otras secreciones de roedores no se acueste sobre bolsas o suelo en zonas donde haya signos de presencia de roedores corte el pasto malezas y limpie la parte inferior de arbustos alrededor de su casa continuamos compartiendo actividades concretadas en los últimos días de mayo por ejemplo la que se realizó en el museo y centro cultural de oriente donde periódicamente se realizan interesantes muestras y actividades en este caso vamos a revivir dos actividades que se concretaron el 18 de mayo primero vamos a compartir la inauguración de la muestra que está exponiendo Ulises Iglesias un joven de copetonas que por lo que vemos pinta muy pero muy bien y en un ratito no más compartiremos otra actividad que se concretó en el marco de la noche de los museos en el centro cultural de oriente y firma sus cuadros como Jean Franco Bonicasse que es su seudónimo en honor a su bisabuela que tenía ese apellido y el nombre de Jean Franco que es vasco francés fue al azar hace dos dos años o tres que pinta y esta es la segunda exposición que hace hizo su primera exposición por el Museo Mulazzi de Desarrollos y ahora inviten a la comunidad que vengan a apreciar esta una preciosura en los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino que no puede escapar que no puede escapar que se puede alcanzar solo por volar que no puede escapar o las nubes que no puede escapar el agua que no puede escapar Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, diez mil metros de altitud, desde tierra lo saludan con las manos, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Enseguida volvemos con más Somos Oriente, con más actividades en el museo y con imágenes de los actos en conmemoración del 25 de mayo de 1810. Ante la sospecha de un caso autóctono en la región por jantavirus, desde la Dirección de Salud Municipal se recomienda Eliminar todo tipo de objetos que puedan servir de sitio para anidar roedores. Antes de ingresar a galpones o lugares frecuentados por roedores, ventilar los mismos. Moje las superficies donde pueda haber orina, excremento o nidos de roedores con agua con abandina al 10% y deje actuar 30 minutos, luego ventile. Para limpieza de los mismos, use guantes de goma, botas, barbijo o pañuelo. Al finalizar, realice una higiene cuidadosa de sus manos y cambie su ropa. Use guantes cada vez que deba manipular algún elemento contaminado con orina y otras secreciones de roedores. No se acueste sobre bolsas o suelo en zonas donde haya signos de presencia de roedores. Corte el pasto, malezas y limpie la parte inferior de arbustos alrededor de su casa. Como ya les comenté, el 18 de mayo, en el marco de la tradicional Noche de los Museos, hubo dos actividades en el Centro Cultural de Oriente. Una de ellas fue la presentación de la muestra de obras de arte de Ulises Iglesias. Y la otra fue la presentación de María Celia Paniagua, quien llevó a cabo una muestra teatral tan distinta como su gerente. Recurrió los caminos, sintió un olor familiar. Era de Sfinge. El hipo dijo, quiero hacer una pregunta, ¿por qué no reconocí a mi madre? Diste la respuesta equivocada, contestó de Sfinge. Era la única respuesta acertada, no. Cuando te pregunté, ¿qué camina en cuatro patas a la mañana, en dos a mediodía, en tres al ocaso? Contestaste, el hombre. No dijiste nada sobre las mujeres. ¿Quién dice el hombre incluye también a las mujeres? Eso todo el mundo lo sabe. ¿Y eso es lo que vos creéis? Conosco una cidad con un giorno sempre a tesoro. Es todo, es rápido, en aquel momento. Me ne son andata una sera. En el cuore, el grave, el imité, el físico. Al bastimento de uniciado de bianco, he visto la miama città. Sparile. Lasciando un poco un abbraccio, ti i numi, e la aria turbida. Sospesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias sa-icionarse muy bien con las canciones! Porque la poesía es música, así que me permito ir cantando también en los espectáculos. Este, que se llama Música de las estaciones, es una secuencia de poemas y canciones justamente. La otra cosa que me permite la poesía es cantar en otros idiomas, entonces lo hago en Italiano, en Francés, en Alemán y por supuesto canto tango que es fundamental, es mi columna vertebral. Así que, y en este caso, digamos que Música de las Estaciones se pone al servicio de recorrer las instalaciones de este museo hermoso que tienen acá en Oriente, los distintos objetos, esta exposición de pinturas que en este momento se expone, porque Música de las Estaciones propone un recorrido con la audiencia. Y finalmente sí, terminamos digamos en la situación convencional de espectador-actriz, pero después de haber recorrido los espacios. Este espectáculo que vos brindás es en todos lados igual, lo vas adaptando de acuerdo al lugar, era medio lo que hablábamos hoy, fuera de cámara, me gustaría que por ahí nos contaras un poquito de eso. Voy adaptándome yo y el material a los espacios que voy visitando y aprovechando, capitalizando lo que me ofrece ese espacio. Es parte del trabajo de una actriz también. El teatro, bueno, es el espacio vacío, digamos, en principio, cuando vos vas pensando un espectáculo, el espacio vacío es uno de los elementos. Pero, bueno, en este caso el espacio no está vacío, es lleno de objetos. Y como uno de los temas es la memoria en este espectáculo, y bueno, un museo es una invitación justamente a la memoria, este museo, ¿no? Los objetos, nuestros antepasados, y bueno, las canciones van, como dice el poema de Tuñón, el llamador sutil de los recuerdos, los poemas te van abriendo, digamos, las distintas ventanas que tenemos en el cerebro hacia los recuerdos, hacia la memoria. Por un lado la palabra, la canción, y el espacio y la presencia de todos estos objetos, ¿no? Entonces, no le dejo escapatoria a los espectadores. No sé, tendríamos que preguntarle a ellos, ¿no? Las vivencias. En su perfil crepuscular, un cierto encanto juvenil perdura. Así como en la magia del fonógrafo, el antiguo esplendor de su garganta permanece en el disco y su misterio. Atrás quedaron sueños, aventuras, la atmósfera irreal que trasciende del cuarto sugiere la presencia del duende que vigila el recóndito cofre donde guarda el llamador sutil de los recuerdos. Atrás quedó el amor, el triunfo, historias. No está tan sola en su final de otoño. No está tan sola. A veces conversa con sus muertos. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras en la casa de la reja y el viejo balcón. Recuerdo que entonces leías y yo tenía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo lloramos todos los años de la infancia. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo lloramos todos los años de la infancia. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo lloramos todos los años de la infancia. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo lloramos todos los años de la infancia. Pero la idea es esa, es la rememoración para la recuperación de tantas cosas que tenemos que recuperar. Por ejemplo, este sitio se recupera una estación de tren después de que el tren se desmanteló, infelizmente. Por un lado es una buena noticia, pero en base a una desgracia, porque no tenemos trenes. Entonces ahora tenemos museos donde había trenes. Pero bueno, quizás sea uno de los pasos que tenemos que dar para recuperar el tren en algún momento, ¿no? ¿Por qué no? Seguro que es así. No es una, es una desgracia lo que nos pasa. Es increíble que no tengamos más trenes. Sí. Pero bueno, con suerte que podemos tener el museo que tenemos. Claro. Porque hay lugares donde las estaciones están totalmente derruidas. Exacto. Y la verdad que tener lo que tenemos es valorable. Totalmente, por eso es una celebración, pero no nos tenemos que olvidar de que acá estaba el tren y no está más. Y de todas las consecuencias que eso acarrea. Por eso, como actriz, yo trato de aportar con el material fundamental que brindan los poetas, los grandes poetas que tenemos. La invitación es a eso, acordarnos, a estar presentes en este lugar y desde acá recordar la gente que vino esta noche, gente que vive en Oriente, gente que se ha criado aquí o que se ha ido y ha vuelto. Bueno, yo no sé si tenés algo más para aportar. Si yo te dejo, vos tenés un montón para contar que la verdad que es sumamente interesante escucharte. Yo te agradezco a vos que hayas venido, que hayas visto el espectáculo. Y entonces podemos ahora conversar con un poco más de sustancia para que a la gente le quede algo. Y realmente felicitarte nuevamente, lo hice fuera de cámara y lo hago en cámara, porque la verdad que el espectáculo fue hermosísimo. Como más de uno de los que estábamos presentes, nunca lo habíamos visto. O sea, más de escuchar la poesía por ahí leída por cualquiera que no tiene por ahí el conocimiento o la facilidad o la forma de expresarla de la manera que lo hiciste. De mi parte, mil felicitaciones. La verdad que es hermoso el espectáculo y ojalá que podamos volver a verte otra vez por acá, por Oriente. Que la gente se acerque, porque la verdad que es muy bueno. Recomendable, realmente. Así que bueno. Te esperamos, porque vamos a volver. Acá te estaremos esperando. Muchas gracias María Celia, que tengas mucha suerte y que sigas con este éxito, que la verdad que es genial. Muchas gracias. 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 Como ya hemos visto, en estas semanas hubo de todo en Oriente. Charlas atractivas para repensar ciertas conductas, presentaciones de obras teatrales, de muestras artísticas, como ya vimos al comienzo, actos por el 25 de mayo. Justamente nosotros vamos a continuar con algunas representaciones que fueron haciendo los alumnos de los distintos años de la escuela número 8. Prometemos para la próxima semana ver lo acontecido en el Jardín de Infantes número 903. Si mañana juega el Oriente nos vamos a reencontrar este martes con Abrazo de Gol y el sábado nuevamente con Somos Oriente. Con lo ocurrido también durante la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Agua y de Otros Servicios. Y con una nota sobre el Cuartel de Bomberos en el Día de los Bomberos Voluntarios y más en Somos Oriente. Chau, muchas gracias y muy lindo fin de semana. Todas las iglesias echaron a vuelo las campanas, afuera estaba oscuro porque la garúa apagaba los faroles de la calle. Las familias preparaban pastelitos para festejar y abrían las cuentas de las casas. Para iluminar las veredas. Para iluminar las veredas. Así festejamos el 25 de mayo. ¡Gracias! 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 Y se ha reemplazado por una junta de gobierno. Disculpen señoras y señoras y señores. Pero creo que ustedes tienen algunas confusiones. Un momento señor, diganos por favor por que esto sea aquí. En el río de la plata. Exceptos españoles todos son mas pobres que una rata. ¡Gracias! Pero esa pregunta en mi cabeza cabe. Yo se vivir rey ¿acaso no lo sabe? Y puesto que soy el vivir rey estoy aquí para gobernar por la prestación del rey. Perdón don ¿podría decirme que trae? ¿Acaso es el que toda la vida me ha hecho trabajar como un juez? ¿Acaso es el que dice que es quien impone la ley? ¡Ey, ey! No les permito hablar así del rey. ¿Y un traje de paranormes, o no? Ya lo he dicho, soy el virrey. Y pues, defiendo todo lo que el rey hace, hará oír eso. ¿De qué rey habla? ¿De qué rey habla? ¿Del que era rey de España y ya dejó de serlo porque Napoleón atrapó en su telaraña? Sabemos que el rey está prisionero. Y vamos a aprovechar la oportunidad para que España se les quiera enriquecer con nuestros productos y nuestro dinero. Ustedes, todos ustedes, lo que tenéis en España, y su corona, según dice la ley, el que me obedece es en broma. Esperemos lo que quiere el rey, la convocaremos, echamos un cabildo abierto. El rey siempre hizo lo que se dio la gana, y eso le pareció suficiente. ¿Desde cuándo se consulta a la gente? Desde este momento, hemos decidido crear un gobierno que tenga en cuenta a cada uno y a su necesidad. Y nos comprometemos a luchar para vivir concierta. Y así fue, como después de muchos inquietos, nuestro pueblo lo rodó en el primer paso para ser independiente. Y el 25 de mayo de 1810, en el Cabildo, se formó la primera junta de gobierno para que el deseo de libertad comenzara a ser algo más que un sueño. ¡Viva la patria! ¡Viva! El 22 de mayo de 1810, por motivo del arresto de Fernando VII, se recuperó una vieja tradición de cabildos abiertos, desencadenando de esta manera el proceso de independencia. Para las reuniones en el Cabildo, se convocó a los vecinos representantes de la población, que eran los caballeros, los sacerdotes y los comerciantes agredirados. nos exigen la realidad a tomar una decisión. Entremos por más noticias sobre esta revolución. Las mujeres no podemos, muchos quedan afuera, los sacos pardos, mestizos e indios no entran. Colmemos todas las plazas, busquemos a todo el pueblo, averigüemos qué pasa, qué es lo que está sucediendo. ¡Claro la puerta que vendo! ¡Cesca de libertad! ¡Claro la voz del pueblo! Que hoy se hace escuchar. Vendo escobas y plumeros para dejar limpia su casa y al mismísimo tiempo, sin tener un plumediarle la corbata. Traigo rumores del pueblo que hasta el río se han engrimado. Con olor a ropa limpia, la libertad está llegando. Ruidos de cambio, se escucha un río de gente que grita betos panadas, la cuchapá, los ruidos de las tripas. Queremos decir lo mejor para el pueblo, formar un nuevo gobierno y echar el español. Tengo que ser aboyados extranjeros, ya tenemos que crecer y ser libres el primero. Libertad para todos, libertad para decidir, libertad para comerciar y libertad para vivir. Tomo, el lomo alegre, la semilla fue plantada, tenemos gobierno patria, acabó la empanada. Con el garabía, la plaza estrelló un festejo. A partir de este día, España sería solo un recuerdo. Patriotas de 1810, ejemplo de lucha y cambio. Busquemos nuestras ideas, debemos aprovechar. Es tiempo de ser valientes, el futuro empieza ya. ¡Hazla la creación! ¡Hazla la creación! ¡Hazla la creación! ¡Hazla la creación! ¡Gracias! 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 En el 1938, pintor del pueblo quiere saber de qué se trata. Un cuadro muy conocido ya que ilustró los billetes de la segunda mitad del siglo XXI. A partir de este cuadro, millones de argentinos nos hicimos algunas siglas. Qué poco tiene que ver con la realidad. ¡Gracias! 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 Por ejemplo, empecemos por el Cabildo, sede del gobierno de la ciudad. A lo largo del tiempo tuvo muchas modificaciones. Actualmente encuentran compresas cada menos de cada lado. Y su color era amarillo como lo hemos pintado infinidad de veces en nuestra carácter. No, el Cabildo original era blanco pintado en la calle. Llovió el 25 de mayo de 1810 y varios historiadores no se lo confirman. Fue un día gris y muy húmedo. Pero si llovía, las mujeres no salían de sus casas para no llenarse de barros o vestidos. Algo en el cuadro funcionaba mal. Miremos estos vestidos. ¿Usaban los milíneques y las faldas tan amplias en esa época? No, el cordero popular no marcaba la cintura y no se confeccionaba con de las hermanas. Tampoco eran tan largos, sino que los llevaban hasta el telón. Y los peinetones se preferían de caray y de tamaño más pequeña. Otro mito que se rompe. A la plaza de la victoria solo acudieron aproximadamente 200 personas. Subtítulo 2 Las Cintocles ¡Gracias! 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 Los famosos French y Beruquia, que eran vendedores chisperos, encendiendo pasiones para derrocar a Cisneros de Córdoba. ¡Gracias! 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 que no era el caramelo, los distintivos, sino cintas preguntamente rojas y blancas o azules y blancas. Con esas cintas, Fred y Beruti distinguían a los revolucionarios de los españoles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hubo paraguas en mayo de 1810. En aquellos espojos salía paraguas, muy pesados, caros, traídos de oroja. Solo los bricos accedían a ellos. ¡Gracias! 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 Verdad plena, verdad a medias, odito. Aunque no todo haya sido como se nos ha ido transmitiendo de generación en generación, ese 25 de mayo fue glorioso para nuestro pueblo. El nacimiento del primer gobierno patrio es acontecimiento, junto a otros, los hermana y los une como argentinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!